Durante la semana de receso estudiantil, los docentes del municipio se capacitaron en el Programa de Diseño Universal para el Aprendizaje, dictado desde la Unidad de Discapacidad del municipio. El Programa de Diseño Universal para el Aprendizaje es una herramienta pedagógica que facilita la intervención de los ambientes de aprendizaje de manera integral. Desde el año 2017 se viene fortaleciendo un proceso en el municipio con la Mesa de Servicio de Apoyo Pedagógico y la Mesa de Servicio de Orientación. En el año 2019 iniciamos con lo que fue la formación en Diseño Universal para el Aprendizaje 1, que fue facilitado por el Comité de Rehabilitación de Antioquia. Para este año iniciamos con la formación en todo el territorio sanzoneño, ya tuvimos la oportunidad de estar con este taller de Diseño Universal para el Aprendizaje en la zona del Magdalena Medio en el mes de junio, interviniendo los docentes de allá. El día de hoy nos encontramos pues ya acá en toda la cabecera municipal con todos los educadores de las diversas instituciones de acá. Para los docentes participantes, expandir las herramientas y estrategias pedagógicas es fundamental en la actualidad. Entonces lo que se busca es que podamos construir una escuela que sea accesible a todos los estudiantes, sin importar su forma de aprender. Debemos de adaptarnos al estudiante y pensar en ellos, es decir, dejar de lado quizás las metodologías tradicionales y pensar en estrategias que nos lleven a transmitir el conocimiento pensando más desde el estudiante y no tanto como desde el contenido específico que debemos de transmitir. Ese es lo que nos quiere transmitir el DUA y es fundamental para los procesos de educación actual. Para nosotros como docentes es de suma importancia tener estos espacios, digamos lo de reflexión, de aportes a nuestra labor, ya que cotidianamente pues en nuestras aulas encontramos niños con capacidades diversas, ¿sí? Y estos temas en torno a los procesos de inclusión educativa que nos atañen a todos porque el hecho pues de que estemos todos en el aula, todos somos diversos, somos diferentes, entonces nos hacen un aporte importante a la hora de trabajar pues con los chicos, a la hora de llevarlos a aprendizajes, de mirar que hay diferentes formas en que los chicos aprenden. Entonces tratar de que el maestro diversifique esas metodologías que utiliza pues en el aula para que los chicos pues accedan al conocimiento o darles pues las herramientas necesarias para que se desempeñen como tal. Según esta estrategia, cada estudiante tiene una manera diferente de acercarse al conocimiento y el docente debe entender esas particularidades. Es decir que se está dotando de herramientas y estrategias a los docentes y educadores para que sus dinámicas pedagógicas en el ambiente de aprendizaje cambien y puedan intervenir los estudiantes no solo con necesidades educativas especiales o bajo la categoría de discapacidad, sino todos los estudiantes que son diversos es incluirlos porque esta estrategia nos permite la atención desde todos los enfoques. Llámese el chico migrante, el chico con su orientación sexual diferente y todos los pensamientos neurodiversos que encontramos en el ambiente de aprendizaje.